Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy quiero traerles un vídeo práctico sobre el tema que les dije que estaríamos tratando en algunos vídeos, y es el tema de la inmoralidad. Hoy quiero traer un consejo. Creo que prepararé tres o cuatro consejos prácticos a la hora de tratar este asunto, y creo que haré un vídeo sobre cada uno de esos consejos. Estoy convencido de que si al final ponen en práctica todas las cosas que vamos a comentar en el total de todos los vídeos, estoy seguro de lo que el Señor puede hacer en sus vidas en relación a esas luchas. También quiero aprovechar para decirle a las personas que digan, ah, bueno, yo no soy esclavo de eso, pero a veces sientan esa mirada que se perdió, esa doble mirada que hicieron donde no la tenían que hacer, ese pensamiento inapropiado que llegó. A veces pensamos que esas pequeñas semillas no son graves porque tampoco han desembocado en nada terrible, pero muchas veces son señal de que debemos pelear fuerte en esa dirección para que no vayan a dar lugar a algo mucho peor. Así que estos vídeos creo que pueden ser útiles para muchas personas. Por otro lado, también hay personas que no saben que estamos haciendo este contenido ahora en el canal y por eso me gustaría pedirles que si pueden compartir este vídeo en sus redes con conocidos para que muchos otros vean que estamos tratando este asunto. Y seguro que hay personas que a lo mejor ni siquiera conocen el canal que podrían edificarse con este vídeo. Así que dejen un me gusta, un comentario si les está gustando esta serie y también comenten si hay algún otro tema como este de la inmoralidad que les gustaría que tratemos en tres o cuatro vídeos, hacer algo que pueda ser de ayuda y edificación para sus vidas y compartirlo con más personas. Una de las cosas que a mí me fue muy bien en el momento de mi batalla personal con este asunto fue el tema de colocar barreras. Cuando yo trato con jóvenes y también adultos sobre este tema, una de las cosas que siempre digo también en ese proceso de tratar con ellos es la importancia de colocar barreras. Yo quiero darles un ejemplo muy sencillo. Si una persona, por ejemplo, está queriendo dejar el alcohol, una persona de este mundo que diga no tiene que ser creyente, va a Alcohólicos Anónimos. Yo no sé si en sus países tienen esos centros, centros de rehabilitación, va para allá y va a ese centro de rehabilitación. Y cuando llega Alcohólicos Anónimos, de la primera cosa que le van a decir a ese hombre que ha determinado dejar el alcohol, dejar de beber, le van a decir no estés en ambientes, en bares, en fiestas que estén envueltas de alcohol porque te vas a meter en la cueva del lobo. Ahora no estás fuerte, no estás capacitado para estar en esos ambientes y no sucumbir a la bebida. Así que por un tiempo aíslate de esos ambientes, aíslate de esos lugares porque todavía no serás capaz de resistirlo. Cuando visitamos a veces o conocemos centros de rehabilitación de personas con drogas, personas que dicen mira estoy fatal, reconozco que tengo un serio problema con las drogas. En España tenemos varios centros de rehabilitación, seguro que en sus países también. Lo primero que hacen con esa persona es aislarla muchas veces. En esos centros no tiene contacto con el exterior, muchas veces les quitan hasta el teléfono móvil. No les dejan estar con sus amistades, no les dejan con libertad salir y entrar a la calle porque saben que para ellos la calle es el lugar de consumo de su sustancia. Por eso los tienen aislados, para que durante un tiempo no puedan estar en contacto con ellos porque debido a su reciente y entonces gran debilidad van a caer con mucha facilidad. En un futuro, tanto el borracho como el drogadicto podrán estar en ciertos lugares y ya no consumir esa sustancia, pero al principio no. Entonces, hay un tiempo en la vida de todo hombre o mujer que está luchando con la inmoralidad en el que tiene que colocar barreras y aislarse de ciertas cosas. Yo les conté que dejé, por ejemplo, tomé la decisión de no ir a la playa. ¿Por qué? Porque una cosa es salir a la calle. En la calle yo no puedo evitar que la gente vaya vestida de una determinada manera. Y España, pues ya se caracteriza, por lo menos Barcelona, por un gran número de personas y mujeres, sobre todo muy mal vestidas, de una manera muy provocativa y sensual. Niñas desde 12 años en adelante, hasta mujeres ya señoras de 50 años o así, vestidas de forma inapropiada. Hay gente en la calle de España, mujeres en la calle de España, que se visten literalmente como toda la vida se han vestido las prostitutas de nuestro país. Y ahora es una vestidura normal. En verano no podemos evitar que las niñas vayan en shorts, que vayan con sus escotes mostrando medio cuerpo, así al desnudo. Pero también eso es algo que van a tener que decidir sus padres si les permiten salir hacia la calle o las propias mujeres. Pero hay ambientes donde ya sabemos que estaremos rodeados de cosas inapropiadas para nuestros ojos. La calle es diferente, porque yo salgo, ah mira, en esta calle no hay nadie, si hay alguien que pasa por ahí miro para el otro lado, o no miro, hago cualquier cosa. Pero si voy a la playa, en Barcelona, en verano, a las 12 del mediodía. Además en España se permite el tobles, muchos de ustedes lo sabrán. Es decir, las mujeres pueden ir literalmente con una braguita o un tanga, aunque sea de tela de bañador, no deja de ser ropa interior. Por eso no entendí nunca esas mujeres cristianas que decían, ay, yo nunca me mostraría en ropa interior a nadie de la iglesia. Pero en bikini sí, ¿acaso tapa más el bikini que la braguita y el sujetador? No, no tiene lógica ese argumento de que pensar que es más decente porque lleva una tela impermeable. Pero cuando vas a Barcelona, a la playa, a algún lugar de aquí, te van a encontrar mujeres con los pechos al aire. Mujeres con bikinis diminutos, con el trasero al aire, exhibiendo sus cuerpos. Pero lo vas a tener a la derecha, a la izquierda, arriba, atrás, lo vas a tener en el agua, en todas partes, constantemente pasando, bronceándose. Y tú vas a tener ese ambiente que tú me puedes decir, Juan Manuel, pero yo no miro, ¿vale? Yo no te puedo prohibir que no vayas a la playa. Yo te estoy contando la decisión que yo tomé. Cuando yo empecé mi lucha en ese sentido, yo me tuve que alejar de ciertos ambientes. ¿Por qué? Porque quizá tú no, pero a mí en el principio no mirar me costaba. Era una lucha muy grande no mirar. Yo no quería mirar de esa manera. Ah, pero con el tiempo todo cambia. Como les digo, son etapas. Ahora mi manera de ver el mundo, mi manera de ver a las personas que me rodean, incluso mi manera de ver mujeres que pasan mal vestidas, ahora siento pena, siento tristeza, veo un alma perdida y desamparada. Mis ojos han cambiado. Pero hubo un momento de batalla feroz en el que tuve que decidir no estar en según qué ambientes. ¿Qué cosas? Pues, por ejemplo, la playa. Quizá en tu país es diferente, ¿vale? Pero yo te doy un ejemplo para que entiendas lo que quiero decir. Entonces, para mí no convenía, como un hombre ya de Dios, como un hombre que quería honrar a Dios, agradar a Dios, santificarse por completo. También sus ojos, guardarme de tentaciones, era no ir a la playa, porque así no caería en la tentación de mirar lo que no quería mirar. Puede ser que hubiera ido y no hubiera mirado, quizá, pero prefería no ir y poner una barrera mientras estaba en esa batalla más feroz al principio. Hay gente que deja el teléfono. ¿Por qué? Mira, mi teléfono es la fuente de consumo de ese contenido, de esos vídeos inmorales. Pues, déjalo. Ah, pero lo necesito por el trabajo. Ponte un teléfono que tenga llamadas y quítate un tiempo. Yo he conocido gente que durante un año se quitó redes sociales, se quitó el smartphone, quitó su computador de casa. ¿Por qué? Porque él decía, las redes sociales, sigo mujeres en Instagram, veo vídeos que no tengo que ver en TikTok, pasan vídeos completamente, mujeres semidesnudas bailando y un montón de cosas más. Prefiero no verlo y no tener redes sociales, porque si no tengo la tentación de ir y ver esos vídeos. Prefiero no tener el smartphone y el ordenador un tiempo. ¿Por qué? Porque son mi fuente de consumo de mi droga. Entonces, tomó la decisión de, pues, deshacerse de eso. Otro joven, por ejemplo, me contaba, yo les cuento ejemplos, que habló con una persona que podía ponerle una aplicación en el móvil y ponerlo en el móvil de la otra persona, que cuando él entraba en una página, pues, a la otra persona le salía el historial directamente de todo lo que había visto. Ah, pero se puede borrar el historial. Ya, él lo podía borrar de su teléfono, pero cualquier movimiento de su teléfono quedaba registrado, cualquier visita, cualquier cosa, en el otro, en la otra aplicación, aunque lo borrase, la otra aplicación registraba que había entrado. Y lo hacía por precaución porque decía, si yo sé que el otro va a saber que entré, me da vergüenza y no lo hago. ¿Qué quiero decir con esto? Uno se puso esa barrera, otro se puso la barrera de no ir a la playa, otro se puso la barrera de no tener el teléfono, de no tener redes, de no tener el computador. Pero cada uno se puso sus barreras. ¿Por qué? Porque eran necesarias en aquel tiempo para no ceder a tentaciones. ¿Hoy tienen las mismas barreras? No, hoy nadie tiene esa aplicación en su móvil, ese joven ya no la tiene, el otro joven ya usa redes, el otro joven esto. Ah, pastor, pero la tentación vuelve a estar ahí, pero yo ya no soy el mismo. Dios ya trató conmigo, ahora es diferente, ahora puedo estar en ese ambiente. Es como el chismoso, ay, cada vez que quedo con esa persona, pues hago chisme. Pues durante un tiempo voy a tomar un poquito de distancia, voy a trabajar esto con el Señor y ahora voy a ir y ya es diferente. Ya puedo estar, controlarme, voy orando antes, Señor cuida mi corazón, le digo, mira, disculpa, pero yo no quiero hablar más de esos temas, no quiero chisme. Tú has cambiado, el ambiente es el mismo, pero hay un momento en el que necesitamos tomar medidas drásticas. Es un consejo, yo no hago estos vídeos para imponer, si no haces eso te pierdes, no, 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 no. Yo hago estos vídeos para sugerir cosas que a otras personas nos han ido bien. No soy el único que ahora ya no tiene una lucha igual con ese tema. No soy el único al que el Señor Jesús hizo libre de ese asunto y cuando hablamos hemos experimentado cosas parecidas, hemos tomado decisiones en el proceso parecidas que nos han ido bien, por eso las traemos a otras personas. Ah, pastor, esto me parece innecesario, no le veo utilidad, no pasa nada. Tú tienes que enfrentar tu batalla con el Señor. ¿Quieres poner otras medidas? Excelente. ¿Quieres sumar esta medida? Mira, lo voy a hacer, quiero ser drástico y poner barreras. ¿Vale? Ponlas. A nosotros nos fue bien. A ti también te puede ir bien. Son consejos. Pero el primero que yo también quiero traerte, un consejo importante para mí es este. Poner barreras. Somos débiles y necesitamos tener barreras en algunas etapas de nuestra vida. Así que decide poner barreras contra la inmoralidad.